¿Existe la envidia en los pasillos y en los pases televisivos y radiales? Vos tenés un pase con Johnny. ¿Hay envidia a veces en esos pases? A veces uno tiene sus problemas, ¿entendés? Con un hijo, con la vida, con alguna enfermedad, con algo. Y no está todos los días el mismo humor. ¿Ellos no se hablan? Sí, se habla. Es una profesión. Es más lo que se dice para afuera. Se hablan, se saludan, se... No te digo... Uy, lleno de gente de mierda. Vení y dame un beso, vení. Esperá, esperá, esperá. Pero en la boca no, ¿eh? Negro, querido. Qué lindo pase este, ¿no? Negro es mi familia, es el tío de mis hijos. Sí, claro. Es mi familia. Bueno, yo te quería preguntar a vos también, aprovechando que estás acá, ¿qué pasa con los egos en la radio, los periodistas? Porque hablábamos de Johnny Viale con Feynman, que no se pueden ver. No, no es que no se puedan ver. Tiene Feynman, tiene su carácter y Johnny también. Entonces, digo, pero ya se va a acomodar. Todo se acomoda. No se acomodó nada todavía. Es decir, se rompió algo y quedó roto para siempre. Porque son rencorosos al pedo. Porque son rencorosos al pedo. ¿Dónde hay más amistad? ¿Entre ustedes o entre Feynman y Viale? No, entre nosotros. Somos dos cosas distintas. Con Feynman, nosotros. ¿Pero Viale tiene una historia de cuánto? ¿Cinco años? ¿Pero Viale tiene una historia de cuánto? ¿Cinco años? Digo, Jonathan. Nosotros tenemos una historia de 40 años. Ya estoy de vuelta de los egos, las vanidades, las estrellas. En cambio, Feynman y Viale todavía están ahí aprendiendo a manejarlo. No, Feynman tiene historia conmigo de 18 años, en la 10. Bueno, tiene historia. Bueno, te voy a decir cómo es esto para el negro, para mí, para Feynman. Si nos pagan, hacemos muy bien las cosas. Si nos pagan, lo bien que le hacemos, estamos. Es nada más. Los demás me chupan. Exactamente. Qué interesante saber esto. Entonces, ahora, si viaja Viale, podemos decir que tiene que bajar un poquito quizás esa ripidez laboral. A vos te sacaba a los invitados. ¿Lo confesaste? A los invitados, Viale. Pero eso lo heredó del papá. Lo heredó del papá. El papá era un productor increíble y si tenía que robarle a un invitado porque le convenía, lo hacía. Y no está mal tampoco. Un genio. Un genio de la... Por eso Feynman le dijo, me hiciste acordar a tu viejo y ahí se pudrió todo. Es probable que haya sido una mala frase, pero bueno, se llama Viale. Se llama Viale. Acá hay dos televisiones. Hoy lo pensaba. La televisión y la radio que hicimos nosotros, donde el ruso Sofobis, éramos todos amigos, todos comíamos juntos. Es más, si uno tenía un problema, ¿cuánto necesita? Así. Buenísimo. De hermanos. Y hay otra que son los pendejos que se creen que son Brad Pitt. Que son los pendejos que se creen que son Brad Pitt. Van a un problema de televisión, te destrozan. Opinan de todo. Opinan por opinar. Pero si hoy tenés que no hacerte mala sangre, ¿a quién elegís como compañero? ¿Un Feynman o un Viale? Feynman. Feynman tiene 18 años de historia conmigo. Sí, obvio. No te hacés mala sangre con Feynman. Sí, con Feynman. ¿Y vos? Sí, algo más. ¿A quién preferís? Hay una mesa... Te voy a contestar. Hay una mesa así chiquita, en el medio está Daniel Haddad. Sí, claro. Y nosotros cinco hacemos la mesa chica, el doctor Sim, Feynman, Oro. No preferimos a nadie más que a nosotros. Sí. No preferimos a nadie más que a nosotros. Sí. ¿Te quedó claro? A nadie más. ¿Y los que no pueden entrar y golpear la puerta, qué hacen? Nada. Que golpeen la puerta. Sí. Que esperen con respeto que los atendamos. Claro.